¿Qué fue lo que exactamente pasó y por qué se dio esta broma de muy mal gusto? Allá en la costa norte del país, de inmediato con usted. Así es, buenas noches, licenciada María Arteaga. Muy buenas noches, licenciado Alan Paul, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Hemos estado acá de horas tempranas en la morgue del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula, hace como una hora y media. Se han retirado ya los familiares que todo el día estuvieron aquí con una angustia sobre la entrega supuestamente de estos tres jóvenes que se habían reportado como muertos en el sector de Omoa. Realizamos nosotros algunas llamadas al sector de Santa Bárbara. Nos habían comentado algunos oficiales de la policía que no tenían reporte de levantamiento de estos tres jóvenes también en el sector de Puerto Cortés. Pero sí, aparentemente un fiscal del Ministerio Público había llamado a los familiares que él estaría agilizando el trámite para que se le entregara el cuerpo de tres jóvenes aquí en la morgue del Ministerio Público. Pero resulta que una llamada cambió todo el panorama que se había vivido por parte de la familia en horas de la noche, ya que ellos llamaron que estaban ya en su vivienda. Ellos andaban cortando en un sector de una montaña entre Omoa y Santa Bárbara que no hay señal de teléfono y esto habría provocado esta mala broma, había provocado angustia de los familiares y la madre que pasó todo el día acá en la morgue del Ministerio Público. Gracias a Dios, ellos se encuentran vivos, ya se encuentran en su hogar, incluso habían venido amigos acá de los padres de los jóvenes a acompañar la familia, pero ya se fueron a sus casas, ya tranquilos. Gracias a Dios, solo fue un susto, una broma de mal gusto, como ustedes lo han dicho en estudio. Pero nos encontramos acá también en la morgue del Ministerio Público. Se está retirando una persona muy querida en el sector de Colina, Santa Bárbara. Mire, aquí están las personas de la municipalidad, también familiares, una persona con algunos problemas mentales, pero una persona muy querida. En este momento se les entrega el cuerpo de este jovencito. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias a ti por darme la oportunidad de expresarme. En efecto, nosotros andamos con una misión que nos asignó el señor alcalde para venir a retirar el cuerpo de quien vida fuera, el señor Melvin, caballero enamorado, en el cual, gracias a Dios, lo retiramos a buena hora ya para viajar a nuestro departamento. ¿Cómo fue la muerte, don Melvin? Bueno, supuestamente él fue atropellado en el mes de diciembre. El individuo que lo atropelló supuestamente lo fue a dejar al hospital y prácticamente lo dejó abandonado. Entonces, se confirmó, se confirmó a la municipalidad de Colinas que estaba el señor y procedimos a venirlo a internar aquí al hospital Mario Catalino Rivas. Ahora, ¿murió en horas de la mañana de ayer? Sí, en horas de ayer por la mañana, sí. Ahora, ahorita van a ser ya, para las personas que están pendientes allá en el pueblo de Colinas, donde es el alcalde amable de Jesús, ¿verdad? Un buen alcalde. Porque están ya pendientes, han estado pendientes porque una persona querida ahí, nos estaba enseñando un video ahí, personas que lo querían más los niños, ¿verdad? Sí, Selvin lo querían mucho los niños y bastantes personas lo están esperando. Era una persona muy querida por todos los colineños y le vamos a dar una cristiana sepultura al señor. Bueno, muchísimas gracias acá a la gente de la municipalidad de Colinas, Santa Bárbara. Aquí, mire, ya el cuerpo ya va a ser trasladado en este carro de esta funeraria a la preparación para posteriormente trasladarlo al sector de Colinas, Santa Bárbara. También, en otro orden de noticias, licenciada Mayra Arteaga, licenciado Alan Paul, hace uno minuto se reporta la captura de una persona exactamente en la 10 avenida, 21 calles de lo que es el barrio Las Palmas. A estas personas se le han encontrado 14 bolsas plásticas, conteniendo en su interior aparentemente polvo blanco, cocaína, 2.625 lempiras, producto de la venta y también un teléfono celular. Ha sido identificado como Uri Báquer Ortiz, originario de San Pedro Sula, de 26 años de edad y residente en el barrio Las Palmas. Ha sido remitido ya a la fiscalía de turno hace unos minutos por miembros de la policía de la UMED número 7. Con este contacto a esta hora de la noche completamente en vivo de la móvil de emergencia de HCH Televisión Digital, sin antes también saludar a una cuñada que el día de hoy estuvo cumpliendo años, Miriam Midense. Estuvo cumpliendo hoy 30 años Miriam y se le ha celebrado con la familia. Con las imágenes mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.